¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estamos en el CIES 2024 y seguramente tú y todas las personas que conocen están hasta la madre del tráfico en su ciudad. Bueno, pues, ¿qué les parece esto? Es un helicóptero personal. Por lo pronto es para una sola persona, están en pruebas, es eléctrico, totalmente eléctrico. Y ya vuela, ya funciona, pero están en el proceso de las licencias porque, pues imagínate, cualquiera que llegue y compre un helicóptero, pues no lo puede volar. Necesitas un montón de instrucción, un montón de preparación. Es mucho, mucho más sencillo que volar, que un helicóptero no tiene los pedales porque no trae el rotor trasero. Es una serie de cosas complicadas de aeronáutica que nos explicaron. El hecho es que estos ya los están probando y están en proceso, les repito, de cuestiones legales para empezarlos a vender. Todavía no nos han dado nada acerca del precio, pero dentro de poco va a ser muy probable que todos o muchas personas puedan tener un helicóptero personal y nos olvidemos para siempre del tráfico. Porque ahorita, mi tío Ricardo Salinas Pliego tiene un helicóptero, ya saben, mi tío Richie, pero, pues es un helicóptero caro y complicado de volar. Este va a ser muy, muy sencillo. Se vuela con una aplicación. Me da un poquito de miedo que se te acabe la pila de la aplicación. O algo pase y, digo, no es como que se te apagó el carro, te bajas y caminas. Este es un helicóptero. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las maledades que estamos viendo en el CIES 2024. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.